El gobierno de Buenos Aires homenajeó al ídolo Lionel Messi con una muestra permanente de murales y afiches del jugador que decoran la transitada estación del metro Juramento del Subte. En diversas áreas de los dos pisos de la estación se pueden ver imágenes de Messi. Mientras los pasajeros esperan el tren, pueden admirar algunos de los afiches protegidos por vitrinas. Se trata de homenajes realizados por artistas como el español Martí Sierra, el inglés Matthew Vieira o el argentino Diego Salinas. Tenaz, líder, maestro, precisión, bestia y mérito son algunas de las palabras que resumen las características del ídolo, plasmadas en el basamento de la estructura dinámica que está a la entrada de la estación. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.